Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fara de fiscal, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. ¿Público? Un tuit. La noche de ayer viernes, una cuenta institucional del gobierno federal. Minutos después, este tuit fue eliminado, fue borrado. Pensamos que había sido un fake. No hubo capacidad de desmentir si sí o no de parte de la vocería de Palacio Nacional. Guardaron silencio y que cada quien lo interprete. El quid es que dejaron la huella en la pistola dirigida a uno de sus adversarios que, como ya se lo habían advertido, según una grabación que se dio a conocer, lo amenazaron que si no jalaba con sus votos para la reforma eléctrica, se irían con todo en su contra. Ahí está la grabación. Los priistas encabezados por Alito votaron en contra. Y empezó la persecución. Está confirmado. Hay una investigación abierta por cinco delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, depravación fiscal, lavado de dinero. La nota lo traen varios medios, pero la trae también el reportero Bel Barajas, especializado en el tema en reforma. El anuncio de esta investigación, desde Palacio Nacional, ocurre veinticuatro horas después de que se comentó el asunto de Peña Nieto, y ocurre también cuando el dirigente político de ese instituto político, el PRI, se encontraba en Ginebra, Suiza, justamente denunciando al gobierno federal por persecución política, amenazas, amenazas y espionaje en contra de opositores. El mensaje, el error de Palacio no es bueno. No pueden, ni tienen la capacidad de dar a conocer una investigación que está dentro de la cancha de la FGR, la cual suponemos que es autónoma. Con ello, dañan a la institución y le dan la razón al dirigente del PRI, que por cierto, no es santo de mi devoción. Yo creo que debería renunciar por el bien de ese partido. Pero, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el PRI hubiera votado a favor de la reforma eléctrica? Probablemente las cosas serían distintas. Muy preocupante. El uso de de las instituciones del gobierno para presiones políticas. Así se interpreta, así se lee. Si Alito cometió delitos, pues adelante, se le debe enjuiciar, se le debe quitar el fuero. Morena lo puede hacer por la vía Pastrac, en un mes si quisiera, pero creo que no lo harán, ya que, desde mi punto de vista, están administrando el conflicto. Así las cosas, lamentablemente, dejaron una huella en la marca de la pistola. Buenas tardes.